¡Vamos, Leo! León del Perría, segundo paso concretado, porque era importante quedarse con la clasificación para alargar adelante el sprint. Y el sprint era clasificatorio, porque la grilla de mañana y Antonino lo hizo perfecto. No solo que era clasificatorio, sino que sumaba puntos para el campeonato. Y fue importante que lo gane, así que estamos bien parados para mañana. Cumplió con lo que le pediste en la grilla, ¿no? Que estaba ahí y que lo devolviera ahí. Y me lo dijo. Dice, seguimos ahí. Así que la verdad que, nada, viene haciendo un trabajo impecable. Todo el equipo lo viene haciendo. Un gran auto, un ritmo similar al Chevrolet. La verdad que no se vieron diferencias entre los autos y eso me hace pensar que mañana va a ser un lindo mano a mano, donde no está nada dicho y vamos a salir a pelear esta carrera mano a mano. Qué bien que largó, además. Más allá de que por ahí Ledesman lo hizo del todo bien. Antonino lo hizo muy bien. Largó muy bien, está tranquilo. También ensayó largada partida detenida cuando fuimos a probar el cabalín y largó muy bien. Así que veremos mañana quién larga, pero tiene toda la posibilidad también de largar y hacerlo bien él y que me lo dé para definir a mí. Bueno, tenés que decirlo un ratito aquí en la red. Sí, bueno, aguantemos un ratito más, son las 3 de la tarde, veremos qué pasa. Tengo el streaming a las 8. No, ya lo vas a ver. ¿Vengo antes? Sí. Ya lo vas a ver. ¿Verdad también, si viene después el invitado, dejarle caucho fresco adelante, caucho caliente atrás? Y ya pasó el año pasado y esa primera vuelta es recontra difícil para el invitado, porque tenés muy buen grip delantero y viene en el aire la goma trasera, pero también es un riesgo cambiar la goma y también es un riesgo intentar llegar a la final sin cambiarla. Entonces, por eso te digo que está todo por verse, ¿no? Hay un montón de posibilidades mañana que para ganar esta carrera tenemos que volver a hacer todo bien como lo hicimos el año pasado. Es carrera de estrategia, le dije a Rossi, carrera de estrategia y de performant también mañana. Sí, exactamente, exactamente. Por eso es importante tener un buen auto porque lo tenés que manejar durante 60 vueltas y si tenés un auto más lento tenés que tratar de competir contra un rival que es superior durante 60 vueltas. Entonces, lo más importante para nosotros es mostrar el ritmo que estamos mostrando con el auto y la performant que tenemos con el Fluence. Como el número no me lo vas a decir, te cambio la pregunta. ¿Te dejó una cantidad de push que te gusten para la final? Sí, por lo que se vio hoy en día ya se pueden ver por los parciales de recta, te podés dar cuenta quién lo viene utilizando porque es muy marcado cuando bajan el tiempo y creo que Antonino y Cristian fueron los que menos lo usaron porque atrás había lucha y usaron bastante para defenderse y para atacar. Así que creo que estamos bien parados los dos, no solo nosotros para la carrera de mañana en ese sentido. Gracias por venir. Dale, un abrazo cariño para todo el equipo.